y este es Nino Olivares Nino ven 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 Maldica, Maldica, Maldica Carmelo sopló bastante Carmelo si voy a presentarle a a una persona que es el único este hombre fue el primero en crear una marícula con 11 flejes, mirenle las manos, enseña esas manos y ya cumplió ochenta y cuantos? ochenta y siete años y para adelante Nino Olivares y 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